esto es un título de florida del estado de florida de un vehículo en este vídeo te vamos a enseñar cómo llenar el título cuando vendes el auto en esta casilla aquí vas a colocar el nombre de la persona que se está comprando el auto el vendedor coloca el nombre de la persona que compró el auto como está en su haití en su pasaporte en su licencia luego aquí vas a colocar el precio el vendedor coloca el precio por el cual vendió el auto aquí vas a escribir la milla que marca el carro en el momento de la venta y vas a marcar aquí que son millas actuales aquí vas a escribir la dirección del comprador aquí escribe su dirección y aquí escribes la fecha del día que se realizó la venta aquí vas a afirmar donde dice seller aquí el vendedor pone su firma y aquí vas a poner tu nombre como está aquí en esta parte que estamos tapando aquí cómo está tu nombre en el título hay registrado lo vas a colocar aquí esta parte de ser linda el online ser la no la tocas eso lo dejas en blanco porque eres una venta privada no eres un dealer aquí también dejas en blanco aquí también dejas en blanco sigues bajando aquí en la persona que se está comprando el auto debe de firmar aquí pone su firma como está en el aire y aquí pone su nombre en molde como está en el aire y también esta parte de aquí es si el arco es si el auto tiene un segundo dueño si el auto estudio solo no tiene un segundo dueño no tienes que llenar más nada luego vienes a esta parte del título la parte de arriba del título la despegas con cuidado que no vayas a romper el título y en la parte trasera de la de la hojita que despegaste vas a escribir la fecha el día y la fecha en que vendiste el auto vas a poner el nombre del comprador su primer nombre y su apellido aquí vas a colocar su id le pides el id o el número de pasaporte y lo colocas ahí aquí vas a colocar el mismo precio que pusiste delante vas a firmar aquí y esta hojita que le arrancaste el título es de suma importancia que la lleves al departamento de motores y vehículos al dnv más cercano y entregues esa hojita para que el dnv pueda quitarte ese vehículo de tu nombre pero es importante que sepa que hasta que la persona no registre el vehículo a su nombre bajo su nombre todavía el carro sigue estando tu nombre pero al tú llenar esta parte de arriba y llevarla al dnv es una prueba de que tú vendiste el vehículo si pasa algo ya tú tienes una prueba de que vendiste el vehículo te aconsejo de que no entregues el título sin poner a la persona que te lo compre a llenar esta parte de aquí abajo es de suma importancia cerrar tu título la persona que se está comprando el carro debe firmar aquí y poner su nombre aquí es de suma importancia para que el título se vaya cerrado y no se vaya abierto y